El cuarto y último forzudo Pero la cosa se ve bien peluda Es que mirando de aquí afuera, mirando de aquí afuera Y se ve electrocución, se ve desmembramiento Se ve más desmembramiento Bueno, pero el abrebocas, el abrebocas es infácil, es infácil Así que podemos entrar con toda la cantidad del mundo Hay viento pálido, sí, pálido, viento, tal, buen Vamos a ver, vale 3.500 Les tenemos 3.500 para conocer al último forzudo Al cuarto, al último, al que pertenece a la Milk Sí, es pura lechita, vamos a verle, vamos a verle la presentación Haya eso ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete, Fileque ¡Gracias! ¡Lanza cosas, lanza cosas, lanza cosas Vamos a acercdar, vamos a hacer el problema- Son bombas, son bombas, hijo de, hijo de, no le puedo pegar porque lo puedo meter fácil, yo lo voy a conocer, voy a conocer cuasas balas que en el interior Voy a tener muchas, eso lo voy a ver, voy a ver, hay una cancha, hay una cancha, como de gol, 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 hay jugo, hay jugo, puta Pero, espera aquí, espera aquí, que no me tengo, le explota, a ver, a ver, está chévere, está chévere, está chévere, está chévere, me está bien, es chévere, Sígueme, que está divertido, vale pues, ahí sigue disparando cosas, vale, vale, ven de puta, vale, ay, que está pasada, vale palito, 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 ven, palito, ven, palito, ven, ay, gol, 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 ah, gol, gol, ah, gol, conmigo Bueno, este, como para conquistar, se me está dañando mi armadura, esto, esto hace, esto hace mucho daño Esto hace daño, esto hace daño, esto hace daño, esto hace daño, hasta los, hasta los, ay, mira, 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 qué es esto, esto, cosas, cosas para recoger Espérate, 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 se le acaban las balas, sí se le acaban las balas, sí se le acaban las balas Disparame, 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 se la golpea, ah, 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 no, no se le acabaron las balas Bueno, las primeras balas se las acabaron Yo creo que me iba a tirar ¿Cuántos patines tienes? No, no, te llevo la hora ¿Cuál, güey? Ya, ya conocí ¿Qué estrategia? Ah, no, sí tiene, sí tiene todavía Ay, ve Yo también hago gol, yo también hago gol Bueno, esto es la única forma Bueno, no es la única Pero sí es la forma donde no se siente muy feliz Cuando puede vencer a un forzudo De manera tan fácil ¿Tiempo? ¿Tiempo? Bueno, ¿tiempo? Ay, se desmayó Ay, hay un dinosaurio Oh, sí Un dinosaurio Bueno, a ver Nos dan cositas chichipatas Ay, espérate, ¿cuál? Hasta la salida Nos dan cositas chichipatas Cositas malocas ¿Qué, qué, 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 qué ¿Por qué lo miro? No será cualquier cosa No lo miro, no lo miro Mirámoslo Monaditas ¿Cuántas? ¿Ocho mil ochocientos ochocientos? Yo no casi nueve mil Pero bueno Hay que sentirse feliz en este momento Por haber vencido el pal Bueno, es normal Vamos a ver cuando segue la pesadilla Y el duro y el difícil ¿Cómo se pondrá? Pero yo creo que sí va a estar muy tenaz Porque fui a hacer gol Gol, yeah Gol, ay Ay Ah, quedó inhabilitado Yo quería hacer otro gol Nooo Nooo Nooo